Vamos a ver a Camilota, la figura de cuestión de peso, tengo que decir, me animo a decir esto. No lo sé, pero la verdad es que la está rompiendo todo. Vamos a ver a Camilota. La ropa, empecemos por la ropa. Me lo hizo Analia, la costurera. No, costurera, no, modista. Sí. Analia Rivero, alta costura. Hermoso. Sí, todo. Y todo en una pieza. Sí, bueno, lo del cuarzo que me maquillaron siempre están, el peinador, la maquilladora y... Y esto también es de ella. Sí, es de ella todo. Maravilloso. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo? No, sí, bien. Nerviosa. Pero no, me voy a soltar. Bueno, grande Camilota, me hace reír mucho Camilota, porque es muy simpática, a eso me refiero. Bueno, a ver, ¿cómo estuvo lo de Juana? Igual, digo, no quiero condicionar la puntuación. Piense que Camilota entró al reality hace un mes y ya está lo de Juana, digamos. Miren, yo trabajo, estoy hace 10 años en Gran 3 y todavía no fui a lo de Juana. Imagínense lo que te presiona estar ahí, lo difícil es que me pongo y demás. Bueno, va a arrancar Natacha, ¿estás para arrancar? Sí, un 8, me gustó. No es mi estilo, pero me gustó. Para ella está divina, está pléndida. Bien, perfecto, me gusta. Ponle desmá. Me gustó, me gustó mucho. Puedo preparar antes. Sí, se nota que estaba muy ansiosa y muy nerviosa, pero me encanta porque me gusta ver en la televisión, me gusta ver sensibilidad real también. No tanta sonrisa ni cosa extraña. Así que la puntúo con todo mi corazón. Me encanta. Creo que Camilota ya lleva en cuestión de peso, creo, no te puedo decir exacto, 15 kilos bajados. Es un esfuerzo, pero bueno, se la nota radiante y la alegría de ir superando sus metas. Ro. 8. El color creo que le sentaba muy bien, el corte estaba muy bien y creo que esa camperita, tolerita, esto que llevaba sobre los hombros se le hacía sentir más segura, así que estaba bueno. La sonrisa es lo que mejor le quedaba y el look del pedo descontracturado también. Iba todo el composé, 8. Hasta acá probadísima Camilota. Yo le digo Camilota, bueno, así le dicen los compañeros, pero es Camila, ¿no? Efa. Me gusta el color. Esa tolerita no, tendría que haber sido un blazer mangado. 8. Bien. Quiero que resaltemos algo. Los que votamos acá en el panel, o sea, en la votación anterior, unánime 9. Esta votación, unánime 8. Hasta acá está muy bien, pero siempre es la vida, ¿no? Todo bien, todo bien, hasta que pum, denuncia.